Saliendo de la cantina, me pescaron manejando Saliendo de la cantina, me pescaron manejando Gozando, bailando y fumando, y como siempre chupando Esta pinche borrachera, no se me puede quedar Miré, un taxi pasando, y le chiflé, carabajé Miró y me abrió la puerta, es cuando un pedo salió Pobre señor manejero, a los pedales le dio That's when I got in my pony, 12 days I texted my girl Star flashing lights from behind me, knew it was all over now Looks like I lost in this wager Rumble and stumble and day Que dura era la cárcel y el probation también Acabé cese y entonces, ya no me importa beber Yo ya me paso mi días Tomando la hierba, Beats A huevo A huevo A huevo A huevo